al sur de Estados Unidos porque ustedes tienen como esas letras como inteligentes que hacían que finalmente igual pudiera sonar en la radio pero con hasta letras protestas, entonces no sé si generalmente ustedes auto-censuraron muchas veces por una letra. No recuerdo ninguna canción recostada o cambiada, porque por ejemplo a Red Torralos decían que habían censurado, ninguna canción, claro en realidad también, o sea, si no lo hubieran cambiado, yo hubiera entendido más la banda y la canción porque la cambiaron por ciclistas y no sé qué cosa más, pero no hubo ninguna... Y te cuento que el gritario iba a caer, eso me iba a pasar en la radio. Claro, claro, pero en teoría era más puntúa esa canción que la canción de los prisioneros, claro, si hubiera dicho eso hubiera sido ultra puntúa, pero no decía eso. Claro, los prisioneros decían lo que decían, no había ninguna más puntúa, había otro tipo de canciones, pero no había ninguna más puntúa, ¿quién es que...? ¿Se acuerda? La introducción de lo que estamos pasando muy bien de la cultura de la sur. No sé si lo estamos en todos, pero nosotros empezamos a huevear, aunque imitamos de hecho el himno nacional, puede ser como otro lado, pero era como una imitación del himno de Chile. En esa época era meterse en el terreno que estaba usando con fuego, el himno internacional de la felicidad y qué sé yo, pero lo dejamos así. Y, ah, la versión de la idea de grabar, lo estaba pasando muy mal, esa que hablaba de un CNI, esa... ¿Esa está? Sí, pero ahora está, pero no la lanzaron a su momento, no sé si era tan puntúa, no sé si lo han probado, no sé si están los cerebritos de los tipos están, digamos, aceitados como para entender esa canción. Pero bueno, esa canción es la del CNI. Bueno, de todas maneras, si tuvieron su encuentro, lo mencionamos en un momento cuando ustedes llaman a votar, no nos prensito. ¿Qué llegaron a esa decisión? Eso no fue una decisión, fue... lo preguntaron. Lo preguntaron... ¿En una conferencia de prensa? En una conferencia de prensa. Entonces, la... Jorge respondió que iban a votar que no. Eso fue. ¿Alguien lo votó? ¿Qué iban a votar? O algo así. No sé cómo habrá sido la pregunta, pero... Pero así fue. ¿Pero saber cómo lo están? O usted... No, 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 no. No, no. O sea, no lo presentaron. Sí. Sí, está bien. Pero trajo sus consecuencias. O sea, la racha les cancelaron. Sí. Toma la gira. O sea, es que eso significó no tener plata durante dos años. O sea... Sí, porque así fue. Por eso no pudimos hacer la gira acá, y después tocamos poco fuera, y con eso salvamos, pero así como por eso cuando... O sea, por eso te compraste el auto en el 90. O sea, era como que echaba tan poca plata... Pasó ese... Sí. Sí. Claro, porque la gira completa estaba hecha como en gimnasios que aprendían de la IG de... Sí. Que era el Estado, y les cancelaron. Curiosamente les cancelaron a todos los clientes. O sea, cuando yo no fui, los funcionarios en el año 90. Los funcionarios en el 90, yo no tenía ni uno, estaba endeudado con fusión, más... Sí, entonces... Entonces... Obviamente ellos no tenían ni uno, porque la selección no generó eso. Y para todos, porque de hecho tú mismo decías que no tenían plata ustedes... No, por eso, claro. No, además nosotros vivíamos con nuestros padres. Sí. No, si nosotros fuimos, éramos rockeros, rockstar y todo, pero vivíamos con el papá, no con más... No, yo tenía... No, yo tenía... Yo también, no. No, yo tenía mi casa porque era la casa de mis papás, que mis papás se habían ido a vivir a Concepción. Entonces, por eso, yo les pagaba tan... Pagaba como el dividendo, porque en el fondo había un dividendo atrasado. Entonces yo pagaba hartos dividendos atrasados, y ahí los ponían bien. Eso es lo que... Entonces pagaban una renta. Sí, pero tenías tu casa. No lo tenías... Que la casa de los papás no. ¿Alguna pregunta? Acá. Hola, Ricardo, buenas tardes. Hola. Hola, eh... Buenas tardes. ¿Acá? Perdona, que está el micrófono... Hay algo que está aquí. Hola, buenas tardes, Claudio, Miguel. Mi pregunta es respecto a la serie Sudamerican Rocker. ¿Hay algo que sea cierto ahí? ¿Algún hecho real? ¿O todo es inventado por chilevisión? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que tú tampoco has visto la serie, ¿no? Yo no la vi, pero sé... Tenía los guiones, algunos guiones, y... Sabía que... Es que no sabría decirte qué porcentaje era falso, pero la mayor parte no era así. Claro. La mayor parte de las cosas eran inventadas y eran... O eran tergiversadas un poco. Algunas cosas eran ciertas, pero eran las menos. Entonces, se tomaron hartas licencias como inventar personajes, o cambiar el carácter de algún personaje. Por ejemplo, el mío no tenía nada que ver. De hecho, mi ex me decía, oye, vi el capítulo del primer capítulo y no tenía nada que ver contigo, me decía. El carácter que te aparecía... No sé, está lleno de elementos que no eran... Pero... Lo sé solamente porque la gente comentaba y porque tenía algunos guiones. ¿Y no le dieron por qué? ¿Para no pasar el mal rato o por simple desinterés? Yo, por lo menos, para no pasar el mal rato. Sí, yo... Sí. Yo, igual. Yo, por lo menos, también por familia mía... Mi familia estaba quemada, súper quemada. Entonces, ¿saben qué mejor nos vemos? Claro, porque hablaban de cosas de... No, no era... No, sin duda no era lo que es. Si tu hermano, mis hermanos en este caso, me llaman, mi sobrina, me dicen a ti, oye, esto no era así. ¿Por qué es esto? Entonces, claramente, no era lo que fue. Pero... Pensaba yo, la que dijiste... Sí. Yo iba a contar algo más, pero eso... Quiero hablar... Quiero hablar... Porque eso va a quedar como una especie de registro. Sí, eso es... ¿Sabes qué? En el fondo, ellos... Ellos hacen una serie... A mí no pagaron nada, ¿no? No... No pagaron nada, ¿no? Pero yo tenía que andar respondiéndole a la gente. Como ahora. Porque era... En esa vida era... O sea, no están haciendo la historia de Arturo Prato. Lo mismo porque ya... Están todos los parientes muertos. Contaron una historia, y la pusieron como si fuera la verdad, aunque ella decía, es ficción. Pero ¿quién iba a escuchar? ¿Quién decía que esto le veía que, ah, entonces todo esto es ficción, no es verdad? Entonces, la gente lo leía y pensaba que no es cierto. No existe otra posibilidad. Entonces, la gente... Empecé a tritear y me ponían a mí, me... Yo, que ocupo de poco Twitter, pero... Tenía que ver realmente cosas que ponían de mí porque aparecía como un yo tergiversado ahí que estaba... Y la gente lo tomaba como verdad. Entonces, es bastante desagradable lo que hicieron. O sea, ojalá alguien pueda levantar lo que me dice Carlos. Pero no lo puedo hacer. Porque la legislación chilena permite que esto haga lo que quiera. Eso. La última pregunta. La última pregunta. Hola. Hola. Bueno, esto me lo cuento dos veces, así que voy a aprovechar ahora. Y quería consultarle a ustedes qué sensación tiene para ustedes que su música se transmita a distintas generaciones. Me explico a la gente de su edad, de distintas edades, y a sus familiares. Eso me gustaría saber. Es súper buena pregunta. Yo les quería preguntar lo mismo porque hay mucha gente que es muy joven. Hay mucha gente que es joven. Algunos no encontraron muchos papás, abuelos, o hay gente que es menor, y que siguen su música. Lo otro, quisiera saber si ustedes después tuvieron más contacto con sus compañeros de licea, con otras personas de su entorno, en ese entorno. Y otra cosa... Yo creo que... Han nombrado... Ya que son varias preguntas, pero... Lo otro... Han nombrado mucho a San Miguel, pero hoy en día me imagino que San Miguel la ha cambiado porque San Miguel le da como una más cara para vivir en San Miguel por hoy en día. No se le hace algo también. ¿Era peor en el recerto? Sí. Entonces cuando... ¿Era el regalo? ¿Era el regalo? Sí. ¿Cuál era la pregunta? ¿Se siguen viendo con los compañeros de origen? No. Yo los volúmenos no. Los medí durante muchos años. ¿Se reían? ¿Ustedes hacían música los compañeros de origen? Sí. Era un grupo. Era un grupo de seis, amigo T. Y de los seis, salieron tres que eran los pisioneros. Pero eran otros tres que eran de mismo grupo. Que los de cada manera. Yo tengo a uno en WhatsApp. Ya. Al Roque. Al Roque, ya. Roque es médico, es neurólogo muy importante. Él es uno. Pero a los compañeros de... A los otros compañeros que no eran tan amigos de nosotros. Igual amigos, pero a los otros grupos. Eso yo lo he visto en la sábado. ¿Sí? Sí. Entendido. Y bien, bien. Y la otra pregunta tiene que ver con el cambio generacional. O sea, aquí hay gente que... Evidentemente no había nacido. Y... O sea, algo hay. Sí. O sea, casadas están llenas. Había plenísimo. Y luego, cuando tocamos con Claudio también. Uno ve que hace diez años atrás había niños de diez años. Y así. Y ahora, nuevamente, hay pequeños de diez años. O sea, se ha ido como renovando el público de los prisioneros. Eh... Es... 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 Es fantástico de algún modo. Eh... Uno como que... Lo tiene de satisfacción por un lado. Siento que uno no se levanta todos los días pensando que uno es de los prisioneros. Realmente. O sea, o sea... Eh... Somos personajes sumamente normales. Como... Como Claudio y... 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 Y uno no... Ser... Ser... Ser de los prisioneros es bien particular. Porque... En este caso nosotros somos los ex prisioneros. Realmente. Estamos aquí frente a ustedes como los prisioneros. Pero en realidad uno aquí después se va a la casa como igual que ustedes. Y... Y... Vamos a ser prisioneros. Sí. Estar todo el rato hablando un poco de ello es bien particular. Y... Y retomando eso. De lo fascinante que es. Sin embargo. Ver eso. Ver... Ver que... A través de los años. Se ha renovado el público. O sea... Algo pasó. Algo pasó. A mí una... Una... Una chica hace poco tiempo atrás me... Me decía que iba en su auto en la mañana a dejar su niña al colegio. Y llevaba... Vaya... Vaya música puesta. Eh... De grupo de ahora. En la niña. La niña tiene como... Un... 10 años. Y... García. Eh... Otro grupo más. Que escucho en la mañana. Y cuando puso la voz de los 80. Ahora que iba a salir la voz de los 80. La niña se quedó pegada con los prisioneros. Y la niña no sabe muchísimo de temas políticos. No sabe de lo que pasó en la época de los prisioneros. O sea... Algo pasa con la música de los prisioneros que la gente... Sin saber qué sucedería ni quiénes son los personajes. Incluso se enganchan con los músicos. Creo que... Es algo mágico nada más. Señoras y señores. Claudio Naria. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.